¿Quién eres? Hola, soy Carol Ah, Carol, no sé, no... vamos Vivo cerca de donde tú estes Y te veo algunas veces a cara de perro Y por eso me he animado a llamarte Ya sé que te vas a caer muchísimo Pero no sé... Es que no te quiero decir quién has sido Porque de momento no quiero que se enfade conmigo Pero vamos a ver, ¿qué meme es de que... A ver, me pillaste ahora mismo en el trabajo Me llamaste un número oculto Pero, escucha, relájate un poquito Que tampoco pasa nada porque te llame Vamos a ver... No, no, sí, estoy de la cara Lo cierto es que me he fijado en ti Porque me pareces un chico muy guapo Y la verdad es que yo tampoco es que esté nada mal A mí me parece muy bien Muy bien, pero tú quieras Mira, yo tengo novia Y la verdad es que entiendo yo, vale Puedes tener novia Pero, a ver, también puedes tener una amiga Ya, pues desde una amiga tengo... Las gustas y necesarias Yo no sé Te cuento lo que yo pretendía contigo, ¿vale? Sencillamente llamarte Decirte que me he fijado en ti Y invitarte algún día a que me conozcas Si quieres, o tomamos una copita O si quieres, te invito a cenar Que ese era el plan que yo tenía previsto para ti Oye, mira, mira Si a mí me parece muy bien Sobre conocer gente Oye, si se queda Pues más gente O sea, yo es que no quiero encerronar Ni historias Claro, pero es que yo... Tú compréte que esto es un vuelo pequeño Y oye... Ya, pero vamos a ver... Tengo un cabado que hablar Y... La verdad es que no quiero yo Estar en boca de nadie ¿Entiendes? Bueno, pero... ¿Y si hacemos una cosa? ¿Y si organizamos algo Que nos impede nadie? Yo es que no sé qué Te vengas un poco bloqueado Yo... Vamos a ver Yo aquí me conozca mucha gente Yo, mira Si quieres te quedas Te quedas fuera de Bandeguro Pero que yo te repito Es que yo no quiero dar que hablar Mira Yo tenía también una experiencia de esta Y una vez Pues se le puso los porros a mi pareja Y... ¿Ah, sí? Luego la he ido Sí Lo que pasa es que oye pues... Mira ¿Ella lo sabe? ¿Ella sabe eso? Que le pusiste los porros No, 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 vamos Todo el día comienza Pa' arriba, pa' abajo Y estuve tres veces a c*** Sí En la que ya la tía Se empezó a olvidar un poco el tema Y dije mira Digo una y no más A tu nomás ¿Sabes? Pero no te preocupes Que yo no soy así Yo es... Yo te lo he hecho No, 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 no Más te vale que no seas así Porque si no la tenemos No te preocupes O sea, yo ya se la tiene imposible ¿Entiendes? Tranquilo 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 No, yo estoy tranquilo Lo que pasa es que Yo con estas cosas no me gusta jugar Vale, podemos hacer nada Si tú quieres Te pasamos un buen rato Lo pasamos Vale Porque ahora tengo una amiga Que los meses de semana nunca está Y vive en Madrid Podemos traer en Madrid Oye, pues tú un picadero ¿No? ¿Por qué te lo van a hablar? Pues sí No, 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 no Ya te digo Pero que yo no quiero Oye, no es luego O sea No me interesa dejar Conocerte como persona Si es una atracción física Me va a hacer c*** Y si tú me gustas bien Oye A lo mejor puede que coja Y yo me guste ¿Me entiendes? Bueno, mira Podemos hacer una cosa Un día que estoy sacando al perro De esta semana Quedamos así sin hablar Para que me veas de lejos Yo soy la chica del Yorkside ¿Vale? Cuando tú veas al Yorkside Con el pepito vaquero Y la chica con... Soy yo ¿Vale? Yo sé que te voy a gustar Así que ya de todos modos Voy hablando con mi amiga Para que me deje el piso Que tiene en Madrid No, 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 perfecto Oye, espera un momento Espera un saludo Que es que voy a poner A cargar el móvil Me quedo sin batería Vale, vale A ver, no Como puede ser tan hijo de p***a El día va muy en el plano Pero cualquier persona Que ya me quedas con ella Dile yo Por eso Yo no me juego por ti Y me hagan los viviendo juntos Sí, como tú Es tan hijo de p***a O sea, es que no tengo Ni una roma Ahora que me voy a llamar A sus padres Yo no me voy a llamar ¿Qué? 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 ¿Qué hijo de p***a ¿Eres tío? ¿No? ¿Tú de que vas, porra? ¿Qué? 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 Vamos a abrir las líneas Vamos a abrir las líneas Y en unos minutos también quiero saber por qué el público ha aplaudido La típica prueba de novios con un final catastrófico Hombre, desde luego de risa no ha sido Pero quiero sobre todo hacer líneas 905, 11, 40, 40 para valorar la reacción Que él, pero es que él también es la verdad que la gente también escucha reflexión Hacía un tiempo Que ha sido infidelidad doble El tío está dispuesto a quedar con ella Desde luego no para nada, serio Es una que te pillo, aquí te mato El tío salió muy mal O sea, a mí que la insultada, no sé Que fuera una mala salida por su parte Tener en cuenta que la prueba de novios es una cosa seria Es una prueba de fidelidad Y que ahí se ve hasta qué punto la pareja está dispuesta a quedar con otra persona Solo por una conversación telefónica No es un juego La un y salab nabé el examen Amasté